Pues aquí estamos con Javier Saldivia desde Chile presentándonos su proyecto denominado Paces, plataforma de apoyo a cooperativas de trabajo y empresas de subsistencia. Muy ¿Qué tal, Tocayo? ¿Cómo surge este proyecto? Bueno, cuéntanos primero, ¿qué es Paces? ¿Qué es esta plataforma de apoyo a cooperativas de trabajo y empresas de subsistencia? Bueno, Paces nace como, hemos decidido llamar como una plataforma de redes humanas que apoya a quienes se enfrentan después de la crisis a la sobrevivencia, ya sea porque perdieron el empleo o no pudieron rescatar sus pequeños negocios. Los apoyamos haciendo tránsito a una economía que sea más solidaria, democrática, siempre basado en principios asociativos y cooperativos que resisten mucho más a las crisis. ¿Cómo los conectamos? ¿Qué le damos a ellos? Los conectamos a mentores, a redes de financiamiento y a sistemas de formación, ya sea dentro de sus propios países, ya sea en sus propias comunas, localidades o ya sea a través de apoyos internacionales. Claro, por ejemplo, mentorización, pueden ser mentores internacionales, claro. Exactamente, pueden ser mentores internacionales, las redes de financiamiento muchas veces se utilizan plataformas de financiamiento colectiva. Funding. Exactamente. Y en otras ocasiones mucho más localizadas cuando se necesita un apoyo específico o a través de algún tipo de fondo público que funciona dentro del propio país. Ajá. ¿Y todo esto lo centralizáis en una plataforma digital o cómo lo hacéis? Exactamente. De hecho, ya comenzamos la semana pasada a todo esto de estar trabajando en Frena la Curva. Empezamos a realizar el piloto a través de un par de formularios de Google para analizar cómo se comportaba la gente que necesitaba apoyo y quienes podían apoyarlo. Ha sido bastante exitoso. Hasta el día de hoy hemos recibido más de 100 pedidos de ayuda, tanto de Chile, de España, de Colombia y creo que había por ahí algunos de Uruguay también. Y los mentores también han tenido la disposición a entregar tiempo para comenzar a apoyar este emprendimiento. Y sobre todo ahí logramos validar el tema de que, claro, hay mucha gente que está enfrentando ya la sobrevivencia, que tiene deudas, que su negocio no ha podido funcionar, que necesita pasar del canal físico al canal digital, que necesita reunirse con otros para poder hacer sinergia, salir de esto. Así que ha sido bastante interesante eso. Ajá. ¿Y cómo funciona el proceso desde que una empresa os pide ayuda? Es decir, ¿qué información os tiene que dar? ¿Cómo trabajáis eso? Ya, bueno, la información que le solicitamos a la persona que pide ayuda, por así decirlo, datos de contacto, su nombre, el saber si es parte o no de una organización y que nos cuente en qué áreas necesita apoyo. Ahí la dividimos en temas de mentorización, redes de financiamiento, procesos de formación u otros. Y nos entrega una pequeña descripción del apoyo que necesita exactamente. Hay muchos, nos han dicho reconversión del negocio, instalar plataformas digitales, acceso a financiamiento, etcétera. Y luego de esto, nosotros recibimos el formulario y tomamos contacto con ello durante los siguientes dos o tres días para asignarlo con un mentor. Y en caso de que, por ejemplo, tenemos muchos requerimientos que eran de Chile, por ejemplo, que tenían que ver con temas de reestructuración de deuda y generación de nueva deuda a través de los bancos, ahí el gobierno lanzó un paquete de medidas. Entonces lo que nosotros hicimos es tomar a todo ello y durante esta semana un mentor especializado se va a reunir a través de una plataforma digital con todos ellos para poderle explicar el paquete de medidas que tiene el gobierno porque no ha sido bajada a la realidad. O sea, se habla de paquetes de medidas de capital de trabajo, de inversiones, pero hay que lograr llegar con esas palabras y significado a la población civil. Que es la que realmente están sufriendo como esas empresas. ¿Y qué tipo de empresa es la que más se está acercando ahora mismo a vuestra plataforma? Más que tengan que ver, por ejemplo, aquí en España, ¿no? El peso del turismo. No sé si en Chile también algún tipo de empresa o algo aquí también en España relacionado con la agricultura. ¿Qué tipo de empresa es la que se está acercando a paquetes? Exactamente. El tema de la agricultura y los alimentos no se ha sumado a muchas personas porque la cadena de abastecimientos se ha mantenido y son como los únicos que están funcionando a toda su capacidad, por decirlo así. Generalmente tiene que ver con lo relacionado al turismo, relacionado a los hospedajes, relacionado a la artesanía, a los centros de spa, por ejemplo. Esas son algunos de los que hemos podido capturar que hay varios, pero hay algunos muy focalizados como venta de miel, venta de ciertos productos, que lo que piden es el paso a la digitalización. Ajá. ¿Y qué tipo, eso te iba a preguntar, qué tipo de demanda es la más habitual en este tipo de empresas? El tema de financiamiento, el tema de mentorización, ¿qué es lo que suelen pedir estas empresas sobre todo? En Chile estaba predominando, en la mañana cuando pude revisar la plataforma, estaba predominando el tema del acceso a financiamiento y el tema de reestructuración de negocio o de pasar de un canal físico a... La reconversión digital, ¿no? Que decía. Sí. Esa era la que estaban predominando más durante la mañana, por lo menos. Y, Javier, ya para acabar, ¿qué perspectivas tenéis de futuro? Es decir, ¿qué idea es... La idea es seguir desarrollando esta plataforma, ir escalándola poco a poco, ir aplicándola en otros países? ¿Cuál es vuestra idea después de esta iniciativa de Frena la Curva? Claro, después de Frena la Curva, nosotros, tal como señalaba en el día del festival, cuando tuve la oportunidad de hacer el pitch, nosotros esperamos que, como muchas de las personas que nos están colaborando, que son de distintos países, los mentores, gente que se ha ido sumando, generemos un modelo que vaya desde abajo hacia arriba y no como se ha planteado en otras crisis económicas que han existido, que es un modelo que va desde arriba hacia abajo y que genera desigualdad y finalmente los más vulnerables son los que enfrentan las consecuencias, las pymes, las personas que tienen uno o dos trabajadores que se ven los más afectados. Entonces, esperamos en un futuro poder hacer que mucha gente logre en estos momentos reestructurar su negocio, rediseñarse, darle una orientación un poco más asociativa que a la competición, que ya sabemos hacia dónde nos lleva y que tal vez se conformen muchas organizaciones nuevas que surgen desde la crisis y esas mismas organizaciones en el futuro puedan apoyar a quienes enfrentan otra crisis, porque estamos claros que esta es una de las pandemias, esta es una de las crisis, pero más adelante seguramente va a haber más crisis y va a haber más gente complicada. Entonces, estos micromecanismos tienen que ser el impulso para desarrollar la economía de nuevo. Muy bien. Tocayo, Javier Saldivia, muchísimas gracias por hablarnos de esa iniciativa, de ese Pazes, plataforma de apoyo a cooperativas de trabajo y empresas de subsistencia y enhorabuena también porque es un proyecto yo creo muy bonito, muy necesario y gracias también por ese proyecto. Bueno, muchas gracias también a ti, Javier. Un gusto conversar contigo. ¡Gracias!